¿Cómo se crea un entorno de trabajo inclusivo? En primer lugar es importante salir fuera, posicionarse como una empresa inclusiva y adquirir compromisos externos que te obliguen a avanzar. En segundo lugar, hay que partir de un diagnóstico interno, saber cuál es tu punto de partida, entender dónde están los problemas en tu organización para poder trabajar sobre ámbitos específicos. En tercer lugar, es muy importante todo lo que tiene que ver con sensibilización, con formación, con trabajar los sesgos inconscientes que todos tenemos. Hay que naturalizar el discurso y hablar de verdad. Y para esto es fundamental la labor de comunicación interna, por un lado, pero también el crear una red de aliados interna que te permita llegar hasta el último rincón de la organización, que permee a todos los empleados. Y por último, creo que hay que evitar la autocomplacencia. Nos queda un largo camino por recorrer. Por tanto, es importante aprender, rectificar cuando sea necesario y mantener siempre un objetivo claro de llegada. Muchas gracias.